Y aquí estamos con el jugador Miguel González, jugador del barrio del Coco, donde estuvo él parando tres jugadas. Miguel, ¿cómo fueron las jugadas que tuviste? Pues la verdad un poquito complicadas, porque la verdad se nos echaron encima y nos traían bien, pero yo creo que es triunfo de todo el equipo, porque todos le echamos las ganas y todos pusimos nuestro granito de arena, y nada más hice lo que me tocaba a mí hacer, y mis compañeros hicieron lo que nos tocaba hacer cada uno, y gracias a Dios se dio el triunfo. Bueno, a pesar de que venías jugando como mediocampista, ahora te dieron la oportunidad de ser arquero, ¿qué dificultad o cómo lo viste, cómo lo viviste? Pues la verdad uno como jugador tiene que estar preparado para lo que sea, y cuando uno tiene, por ejemplo yo que he porteriado en ocasiones, pues lo que el equipo necesita hay que estar ahí para el equipo, para el barrio, y si no se puede más hay que poner nuestro granito de arena en lo que podamos para apoyar al equipo. Muy bien Miguel, saludos a la gente que quieras mandar. A mi familia, a mis niñas, y a todo el barrio del Coco, y que ojalá nos sigan apoyando para la siguiente fase, y a todo el público de Huétamo. Sale, gracias Miguel. Vemos a Mario Elías García Jacinto, jugador y capitán del barrio del Coco. Mario, la jugada última, ¿cómo fue la que la viviste tú, Mario? Pues fue una jugada espectacular, la verdad, creo que muy emocionante. Ellos ya estaban encima de nosotros, y nosotros pues defendiéndonos. Creo que fue la inercia, la inercia de la jugada, las ganas, el interés que tenemos, y el compromiso que se tiene con este equipo en sacar los partidos adelante, y creo que fue un buen partido de todos los jugadores del barrio del Coco. ¿Cómo se espera para el siguiente partido, Mario? ¿Cómo esperas? Pues esperamos salir con la misma mentalidad ganadora, los mismos jugadores motivados, como lo hemos venido haciendo durante la liguilla, y esperamos que este público tan hermoso que ha asistido en los dos encuentros, pues que siga asistiendo, y la verdad que eso es lo que nos motiva para llegar a jugar estos grandes partidos. ¿Crees que sea el torneo de ustedes, Mario? Como te repito, vamos a ponerle todas las ganas, todo el interés, todo el talento que tiene cada uno de los jugadores, y esperemos que los resultados se sigan dando. Muy bien, un equipo que fue campeón hace el año pasado en el torneo de barrios, igual una revancha contundente que se dio en este partido, ¿qué se siente ganarle al campeón? Claro que se siente muy feliz, muy hermoso el tener la revancha deportiva, se esforzaron al 100% ellos, tanto como nosotros, creo que es un rival digno, que tenía muy buen equipo para volver a pelear su campeonato, pero pues que en esta ocasión la suerte nos favoreció a nosotros. Muy bien, saludos Mario, a quien quieras mandar. Un saludo para mi familia y para todas las familias y jugadores del barrio de Coco.